Me dejaste caer, bebé ya me levantó Ya más de poca mujer, bebé ya me levantó Tú me dejaste caer, bebé ya me levantó Ya más de poca mujer, bebé ya me levantó Síguelo Oh, 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 bebé ya me levantó Mambo Eh, eh, bebé ya me levantó Son mía, llora, llora Vamos